Sigue navegando normalmente, lo que sí se puede destacar es que ya el capitán Rosenthal, que está al frente de estas dos naves, ha estado en Bahrein, sentados de igual a igual con los que están al frente de otras naves de otros países, y se está coordinando ya la acción a desarrollar en la misma zona del Golfo. O sea que cuando vuelva, que va a estar acá en unos días el capitán Rosenthal, tendremos más detalles y podremos informar a la prensa. ¿Allí se va a determinar también cuándo y a dónde se dirigirían las tropas de ejército, que también usted ha dicho van a partir para sumarse al contingente de la Armada? Bueno, no, lo que se está resolviendo ahora es con respecto a las naves que están en viaje, dónde se van a sentar, cómo van a coordinar las tareas, eso es lo que se está resolviendo, porque estas son etapas que se deben ir cumpliendo, o sea que no queremos ir en anuncio más rápido que los hechos. Pero usted decía recién hablando con otros colegas que va a involucrar también la presencia de la Fuerza Aérea para hacer una coordinación una vez que estén también las tropas de ejército con el material que está dispuesto o desplegado por la Armada. Yo lo que dije claramente es que una vez que las dos naves estén en el lugar donde van a estar, nosotros queremos que haya una comunicación entre esas naves y nuestro territorio para tener correspondencia, abastecimiento, noticias, es decir, todo lo que tenga que ver con la tranquilidad y la conexión y la comunicación con todos los tripulantes de nuestras dos naves, que eso va a estar a cargo de la Fuerza Aérea. ¡Gracias!